Hola que tal a todos mis amigos de Infiltrando VIP, estoy en Guadalajara, Jalisco, pero con unos chicos muy mal portados. Ellos son Código FN. Chicos, esos meros, esos meros, chicos que gusto me da verlos, que gusto me da saludarlos a todos. Y arriba el gusto es tuyo, no te culpas chiquita, no te culpas, ¿cómo estás Tito? Nosotros bien, pues aquí bien contentos, mira después de echarnos un taquito aquí, este, de promoción por acá y pues más contentos de estar aquí contigo. Me da mucho gusto verlos, saludarlos, echamos la platicada, ya comimos, este, ya te dije que está muy padre la canción que escribiste. Muchas gracias, muchas gracias, muy contento de estar contigo y muchísimas gracias por estar aquí, igual, igual el día que va a pagar la cuenta ahorita también. No voy a pagar. Muchísimas gracias, thank you. La verdad está muy padre, un amigo es aquel que te da la mano sin pensar y no por interés. Entonces, yo por eso, es que, yo por eso agradezco la amistad, pues, de aquellos que en verdad me miran correr, me da la humildad. He sufrido. Volvemos con la humildad que se desocupen. ¿Qué onda, cómo estás? Bien aquí sin quechado Navarra, bien contento de estar aquí en Guadalajara y más que nada aquí contigo y aprovechando el espacio para salvar a toda la gente. Oye, ¿a ti te dicen? Papacito, bombón, chiquitito, frente de bocho, no, cabeza de perro, cabeza de perro, triste, código FN. Pero no te aguitos, está bien que te digan así, es de cariño. No, es de cariño, de hecho, estoy de punto a cambiarme el nombre ya, cabeza de perro y que me digan triste. Y que me echen el agua, no es que no alcanza la pipa para echarme agua en la cabeza. Son bien vagos porque hace, no sé, como unos 3, 4 meses te encontré a ti por ahí en las playas de Altata, Anabolato, Sinaloa. Sí, sí, me acuerdo que andaba mojada ya, ¿no? Andaba batallosa ya. Muy bien, ella me dijo, sí, vete para acá que está la banda, te traes una para pagar una hora de banda. Sí, sí, me acuerdo que te dije. Una playera verde pero de vómito, que tendría que vomitar. Hay un ocho que está amando. Ahorita les voy a dar un shot a cada uno a ver cómo les va. Bueno, vamos a hablar ya más seriamente. Están estrenando disco, tienen el nuevo material disco de la disco. Estos cabrones, ¿cómo más has traído? No puede uno que agarras una edad. Sí, estamos estrenando lo más reciente, el disco más reciente se llama Será Porque Te Amo, ya lo puedes descargar en iTunes, Amazon y lo puedes encontrar en su tienda favorita. En Estados Unidos ya va a apostar a México. El sencillo se llama ¿Qué tiene de raro? Y pues ese es lo más nuevo que tenemos ahorita. ¿Qué tiene de raro? ¿Autoría de quién? Un servidor, Javier Puebla, vocalista. Así es. Es que así es uno, pues tengo que darle por ahí. Puedes perder la razón, escribir poemas, canciones que digan lo que es el amor. Puedes escribir con tanta risa a la derecha. Pongo una libreta en mi casa y digo voy a escribir, entonces me pongo. La película es para las cumbias y lavarrayas es para las románticas. Entonces, el nuevo sencillo que fue con de raya. Fue de raya, de raya sí es. En una libreta de raya escribí yo que tiene de raya. Luego no la vas a perder y que me robaron la libreta y que esa canción era mía. No, porque así dice. Hay que decir lo que deben, copen, la conazufo. La conazufo ya no existe. Y el tamarindo, ¿eh? ¿Sí hay el tamarindo con azufu? ¿Y? ¿Y el nabalato ya no hay? Ah, pues malamente. El nabalato ya no hay. Es que el tamarindo se nos cocina aparte por eso. Es más nice. El tamarindo es muy nice. Muy nice. Muy nice. ¿Quiere que me platiquen una exclusiva? ¿Hicieron un dueto o no con los tucanes de Tijuana? Así es. Se grabó ya el tema. No podemos decir ahorita qué tema es porque el señor Mario Quintero estamos esperando que él nos los permita. Así es. Se grabó. Muy padre. Es una autoría. Lo que puedo decir es que es una autoría del señor. Muy bonito. Pues ahí le metimos cositas a nuestro estilo, al estilo de ellos. Y este, yo he disfrutado muy contento, muy, muy, muy introvertido. Y todos tus músicos, o sea, el dueto como las, nada más las voces a tus músicas y sus músicos. Sí, mis músicos de este. Es un poquito. Este, no, no, pues. Se me hace que me voy a reservar eso, pero sí le metimos instrumentos de nosotros. ¿Ya sé lo que dijeron? ¿Dijeron? ¿Qué? El fundido de trito con ustedes. Yo no lo dije, pues. Son mis fundidos, pues. Es decir, metimos instrumentos nosotros, igual a ellos. Ahí hicimos una fusión de estilo, pero está muy buena la pieza. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba el código? ¿Dónde estaba la visa de trabajo? Lo que pasa es que hubo problemas ahí con el, no problemas, sino que el gobierno de Estados Unidos tenía parados las orquestas, son las visas. No solo para nosotros, sino para mucha gente y agrupaciones. Y fue lo que nos detuvo, un poco. Hablando de todo este rollo de la... Hablando de todo este rollo de la censura. Hace poco les cancelaron un evento del Mazatlán. ¿Ustedes están de acuerdo que el gobierno empieza a prohibir este tipo de cosas? No, no estamos de acuerdo. Oye, porque al final ustedes se quedan sin trabajo, ustedes, todos los que trabajan en código. En seriedad, chavalos, déjenme aplaudir. Yo no estoy de acuerdo con eso porque no creo que con eso acaben con la violencia. Por favor, allá Javier. Javier, violencia, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que estén prohibiendo los eventos? No nada más son ustedes, son muchos colegas músicos que están prohibiendo, que les están quitando los eventos. No, la verdad, no, de este, nosotros, como ya lo he dicho, respetamos mucho la decisión del gobierno, ¿no? O sea, ellos saben lo que hacen, pero yo pienso que no es la manera correcta de acabar con la violencia, ¿no? Muchos dicen que los corridos generan violencia y yo pienso que al revés, que la misma violencia que México genera los corridos, ¿no? Nosotros, nosotros, le puedo asegurar que si va a otro grupo de pop, de rock, quien sea, ahí van a ir los malos, ahí van a estar. No porque seamos nosotros un grupo que cante corridos, eso, ahí puede ir un DJ, puede ir, quien vaya a un evento grande, ahí va, tiene que haber gente. Oye, pero su público, si de repente llegas y le dices, ¿sabes qué? Te voy a cancelar, no te voy a poder ir a llevar mi música al evento. No se les eche encima, ¿no? Es como que, no, estos plebes no quieren venir a cantar. Sí, hemos tenido comentarios así, pero nosotros rápido aclaramos las cosas porque no es justo que, por lo que no es nuestra culpa, la gente, pues, nos empieza a ver mal, ¿no? Esto fue un problema, en Mazatlán fue un problema, no problema, fue un detalle entre empresarios y gobierno. Creo, primero me habían dicho que era por corridos, después dijeron que porque no entregamos un repertorio, y a nosotros nunca nos dijeron y nos entregaron un papel, o nunca nos dijeron que tenemos que entregar un repertorio. Si hubiera sido así, pues yo entrego, yo entrego un repertorio de puras románticas y vamos y visitamos a nuestra gente, ¿no? Pero a nosotros nunca nos dieron ningún papel y nos dijeron que tenemos que entregar ese repertorio. Es bueno que le digas al público que ese papel nunca llegó porque, igual, le digo, mucha gente a lo mejor se desilusiona de que mi artista, mi grupo favorito no vino a tocar. Próximas presentaciones que tengan ya seguras para que la gente esté enterada. Pues, estamos el 25 en Sony Valley, en el Palladium, vamos a estar también, ahorita me acaban de confirmar unas fechas, no recuerdo el nombre, pero vamos para Chicago, en Phoenix, creo que el 9 de agosto vamos a Phoenix, creo a la cabaña. ¿Presentaciones en México no hay ahorita? No, todavía no tengo confirmada fecha, como estuvimos acá un tiempo, tratamos de complacer a México, en donde pudimos, ahorita ya nos estamos enfocando en Estados Unidos, pero en cuanto haiga noticias, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y van a tener toda la información, que es Facebook, Instagram, Código de FN Oficial con doble F, y el Twitter es Código de FN. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca su carrera, tiene el nuevo disco, tienen dueto con los tucanes de Tijuana, ¿qué novedades, qué más tienen? Yo por eso, pues, estar pendiente de lo que hacemos, ¿no? Y, pues, seguir echándole ganas, que es lo que nos gusta hacer, música, y que estén pendientes de la música de Código de FN, que venimos con todo el power del mundo. Yo quiero agregar una cosa más, compren el disco, será porque te amo, vienen varios temas buenos, entre ellos viene una, viene la biografía del Canelo Álvarez, el Saúl del Canelo Álvarez, que le mandamos un saludo, nos permitió hacerle un corrido, no quiero que se oiga negativo, ¿no? Es una biografía de él, cómo creció, de dónde es, lo hicimos corrido, canción corrido, como guste llamarlo. Y tú mencionas algo muy importante, este, pues, el Canelo no es una persona, a lo mejor, que abra mucho su vida, siempre el boxeador se ha mantenido como al margen de todo, pero con ustedes sí hay una, no sé si puedo mencionarlo, como amistad, o un acercamiento muy allegado, ¿cómo es él? Sí, pues, fíjate que tenemos la fortuna de conocerlo, es muy buena persona, muy humilde el muchacho, este, cotorreamos mucho, no sé, como que, como que se dio la, 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 la confiancita de cotorrear, de hecho, por ahí hay, hasta la barba le cortó una vez a este viejón, aquel cabeza de perro, en una puesta que hicimos por ahí, y hemos cotorreado muy bien, este, últimamente no lo hemos mirado, pero cuando lo veamos, quién sabe, el cabeza de perro. Yo creo que se las va a cobrar, ¿hay algo que le quieras decir? Pues, que me quedo debiendo una feria, y pues, la neta, que tiene, que no me pagues, viejo, la neta, no hay tanta necesidad, pero, pues, no, no era, no era lo correcto retirarte de esa manera de la amistad, o sea, creo que ya está ahí el mensaje, yo creo que lo va a escuchar. Está muy necesitado, va, por eso, yo creo que sí. Con un saludo viejo puro cotorrea, aquí estamos al tiro. Chicos, muchas gracias por la entrevista, este, yo me voy a despedir, les mando un fuerte abrazo a todos los seguidores que están día a día checando todas las entrevistas que subo al canal, les voy a tener más cosas de estos muchachos, o no, me van a dar las exclusivas. Claro que sí, vamos a estar contigo, estamos al 100, Alma, ya sabes tú. Muchas gracias. Un placer para nosotros, y esperemos estar de nuevo, y volver a cotorrear, a ver cuando se va a hacer otra vez. Gracias muchachones, yo me despido desde la ciudad de Guadalajara, Calisco, para Infiltrando VIP, Alma Gastelu. Para la pobreza aprendí yo a pelear. Hoy tengo un camino...